¡Lucas! ¡Lucas! ¡Lucy! No, Lucas no está. No está, Lucas. Estoy yo. Y tengo que hablar algo importante con vos. ¿Y por eso esa cara de ridículo? Si es que me parece que el trabajo te está afectando. Tendrías que calmarte un poquito. ¿Sabes lo que es ridículo? ¿Qué? Que vos salgas con un empleado de esta casa. ¿Pero quién te pensás que sos para meterte en mi vida vos? No, te lo voy a permitir. Sí, voy a opinar todo lo que quiero. Porque vos estás viendo en esta casa, ¿entendés? Y no podés salir con eso. ¡No te lo voy a permitir! ¡A mí qué me importa! Mariano, teléfono para vos. Eh, ¿quién es? Eh, Soledad. Y antes llamó Pedro diciendo que te esperan en la hamburguesería de Tato, ¿puede ser? Eh, decía a Soledad que me fui a hacer unos trámites al banco. Bueno. ¿Con vos voy a hablar después? Ni pienses en salir con Matías. Sí, mira, Mariano... ¡Dame eso! ¿Hola? ¿Soledad? ¿Qué tal? Habla Candela. ¿Cómo estás? Eh, ¿sabes qué? Mariano no está, pero dejó dicho que te espera en la hamburguesería de Tato. ¿Sabes la dirección? ¡No! 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 ¡No!